Se conformaron las mesas de trabajo por los representantes de cada una de las áreas estratégicas que integra la Administración del Ayuntamiento de Solidaridad, para iniciar el proceso de entrega y recepción en tiempo, forma y que garantice la operatividad. La alcaldesa electa Laura Bernstein Navarrete ha comentado con oportunidad en las diversas reuniones que ha sostenido con las autoridades gobierno saliente, que tiene toda disponibilidad de trabajar con transparencia, responsabilidad y humildad, porque este requisito se cumpla. Respaldada por amplios sectores de la sociedad solidariense, ha mostrado su disponibilidad de trabajar junto a un equipo de expertos de más alto nivel, en velar porque el proceso de transición de gobierno concluía satisfactoriamente. Con el fin de llevar a un buen puerto este proceso se ha calendarizado mesas de trabajo conformados por los representantes del gobierno saliente y entrante en las distintas áreas estratégicas.